Música Adelante Umpa, traigo ganas de pistear, cancele todo, porque mañana aquí lo quiero No señor, yo no me encargo de eso, hable con mi representante Quieras o no, aquí vas a estar Terminando aquella charla, se me vino el mundo encima Por las dichas amenazas, no supe ni de que hablaba Mi cabeza daba vueltas, y respuesta no encontraba Saliendo de una entrevista, de una radiodifusora, en cuestión de unos segundos, me tenían punta y pistola Me amarraron pies y manos, sentía apuntadas mis horas Entre gritos y empujones, con los ojos ya vendados Sentí como se nevaba, la avioneta en que viajamos Llegamos a no sé donde, donde pinos ya ganaron Música Poco a poco se escuchaba, música en vivo tocando No lograba comprender, lo que allí estaba pasando Me destaparon los ojos, estaba en un escenario Sentado en una cubeta, un hombre mal encachado Con una risa burlesca, me dijo empieza el contrato Le canté más de treinta horas, y no me dio ni un descanso Con compras y concorridos, y canciones de las de antes Cante ojitos de mi Elena, y también concha del alma El de Lamberto Quintero, Pedro Aviles y el de Balda El dinero así lo es todo, me dejaron comprobado El señor de la cubeta, es del cartel más pesado Pronto tengo otro contrato, con gusto voy secuestrado Adelante Compa, traigo ganas de pistear, cancele todo Porque mañana aquí lo quiero Claro que si señor, con todo gusto